Si es que es normal que me hayan cogido a mí para hacer de él, si es que somos iguales. Sí, sí, clavaditos. No te pierdas el gurú de las bodas. Compra ya tu entrada en entradas.com Entradas.com, las compras, los veis ahí, a ver, estamos ahí, él también y yo. ¡Gracias!